En otros asuntos electorales también nos han preguntado qué de cierto hay y qué de cierto hay que sabes tú que el Bofo Bautista va a ser candidato y que sabes tú que este Gabriela Goldsmith y que sabes tú que si Paquita del Barrio va a ser candidata. Bueno retomando nuevamente el momento electoral en el que está en el país recordemos que el próximo mes de junio habrá elecciones intermedias en nuestro país son las intermedias en las que se van a renovar más de 15 gubernaturas se van a renovar se va a renovar el Congreso Federal y se va bueno eso de renovar quién sabe verdad pero se van a va a haber elecciones nuevamente para diputados federales y miles de posiciones de diputados locales y presidentes municipales también van a estar en juego. Es la elección más grande que ha enfrentado este país este la que viene por el número de cargos que van a y por la cantidad por por las los los estados que empatan sus elecciones en esa fecha bueno entonces los partidos están todos los partidos los nuevos los viejos los muy viejos los izquierdas derechas centros como le quiera decir cada quien están en su proceso de selección de candidaturas en eso están entonces en cada estado donde va a haber elecciones hay efervescencia por quién quién va a ser quién se apuntó qué partido está diciendo entonces algunos ya han ido presentando sus candidatos y en efecto hay algunos partidos que han ido presentando gente pues digamos con exposición pública o popular o porque son deportistas o porque son artistas o porque son gente que está en las redes sociales etcétera. Entonces así para un recorrido muy rápido de lo que ya se ha dicho que va ya públicamente dijeron que van a competir Gabriela Goldsmith la actriz es precandidata diputada federal precandidata por eso digo que están en su selección falta que todavía se confirme si al interior del partido en el caso de Morena les dan o no la candidatura. Es como están las cosas hasta el momento Gabriela Goldsmith actriz es precandidata diputada federal por el distrito 24 en Naucalpan en el estado de México Marco Flores voz este vocero este voz principal es el el este cómo se llama el solista pues o el cantante primera voz de la banda Jerez es candidato a diputado federal en Zacatecas por Morena le estoy dando de los de Morena. José Luis Sánchez Solá mejor conocido como el cheliz entrenador del fútbol comentarista deportivo se dice que podría ser candidato para algo en Puebla no está definido. Paul Ernesto Velázquez es un youtuber que este lleva un parche en el ojo y va frecuentemente a las conferencias mañoneras se ha registrado para candidato a diputado plurinominal por Morena. Por el PRI Fernando Lozano actor y conductor es precandidato a diputado local por el distrito 11 de Nuevo León el pato Zambrano patricio Zambrano el pato Zambrano ex big brother es lo más destacado que ha hecho en su carrera pública es precandidato a diputado local por el distrito 13 en Nuevo León creo que también fue candidato a la gubernatura o aspirante no recuerdo. Flor Belis modelo ex conductora precandidata del PRI a la alcaldía de San Nicolás en Nuevo León Raúl Alcalá ex ciclista del Tour de Francia precandidato a diputado federal también por Nuevo León y Arturo Carmona otro ex big brother diputado precandidato a diputado federal por el distrito 11 de Nuevo León. El PRI en Nuevo León pues a la segura dicen no ellos piensan que es a la segura el pan tiene ya como precandidato precandidato a diputado federal en el distrito 13 en Mérida al esclavadista olímpico Rommel Pacheco las redes sociales progresistas el partido de la maestra Elvester Gordillo lleva como precandidato a diputado federal a Alfredo Adame por Tlalpan. Blue Demon Junior el luchador profesional ya se aclaró que este va a competir con máscara no este pero en el INE si va sin máscara él es precandidato a la alcaldía de Gustavo Madero Héctor Hernández ex vocalista del grupo Los Ángeles Azules precandidato a la alcaldía de Iztapalapa. Este místico antes ahora se llama bueno antes era místico ahora es carístico luchador profesional precandidato a la alcaldía de Cuauhtémoc y Enrique Carvajal escultor este Malinali Marín actriz también precandidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo. O sea el partido de la maestra Elvester Gordillo va con actores y cantantes en la Ciudad de México. El partido Encuentro Solidario el PES el que propuso el que tiene en el gobierno del estado de Morelos a Cuauhtémoc Blanco pues ya le encontró la llave con los futbolistas y efectivamente tienen como precandidato a una diputación federal Adolfo el Bofo Bautista un ex futbolista de las Chivas. A Ernesto D'Alessio cantante precandidato a la gubernatura de Nuevo León Francisco Javier el Abuelo Cruz otro futbolista también a precandidato a diputado federal en Nuevo León y Vicente Fernández Junior candidato a diputado local en Jalisco. El partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano llevan también a Adolfo Ríos ex portero de la América y de otros equipos a precandidato a la presidencia municipal de Querétaro y a Sugey Ábrego precandidato a la alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. Y el partido Querétaro Independiente lleva a Carlos Villagrán Eslava mejor conocido como por su personaje de Kiko en la serie del Chavo del Ocho es precandidato a la gubernatura de Querétaro por el partido Querétaro Independiente y su hijo Gustavo Villagrán precandidato a diputado local por el Instituto 13 en Querétaro. Ya es la información que hay o sea es cierto están en eso falta que se definan las candidaturas me reservo comentarios. Gracias por ver el video.